Cuando ellos gobernaron, los jóvenes entraban y salían. Eso lo hemos oído muchas veces. Y siguieron entrando y saliendo. Pero en estos casi 10 años de gobierno frente a Amplista, hemos podido hacer que quien delinque tenga su privación de libertad, pero también tenga su rehabilitación, porque no hay sociedad que sea posible construirla si las personas no tienen la oportunidad de ser rehabilitadas. El próximo 26 de octubre se van a abrir en este país dos posibilidades que los uruguayos tendremos hacia el futuro de caminar por uno o por el otro sendero. Uno de esos senderos es el de la certeza, es el de la seguridad que brinda una fuerza política como nuestro Frente Amplio, que ha dado a luz un programa a medida de todos los uruguayos para un tercer gobierno. Que tiene 10 años de experiencia en el gobierno nacional y no 10 años cualquiera o 10 años de lástima, sino 10 años de éxitos en cuanto a la valoración que los ciudadanos hacen del mismo. Una fuerza política que ofrece seguridades y que ofrece certezas. Y el otro camino es el de la aventura, de la incertidumbre, del sí, sí, dije, pero no dije, y ahora que dije, no dije, y que diré y que digo, y que estuve y que no estuve. Y los uruguayos, el pueblo uruguayo es inteligente y sabe el camino que tiene que transitar.